Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Suscríbanse Ustedes dirán, ¿qué hacemos aquí? Estamos en el browser de Chrome Bueno, este canal es de Gameplay, pero Por ahí lancé un reto Hace algunos meses, ya fue un mes ya creo, ¿no? En el que Retaba a otro de Nuestros amigos creadores de YouTube Y bueno, tenemos la suerte de conocer A jugar contra el 3 Sigue contra el 3 El que perdía Tenía que hacer algo, bueno, y justo Eso lo había comentado al logo Y vamos a hacer una pequeña promito A su canal, yo no hago promos, este canal No es de promos, pero Dije por qué no, por cierto, están Viendo ahí la page La página de mi canal Es uno de los mejores canales de mi cuadra Por lo menos El video en el que saco el anillo de barda Y en el que rompo el juego para sacar plata infinita Llegó a 1321 visitas Oh, es increíble Así pues, este, Castelvania genera bastantes visitas Y bueno, son cosas que Que son interesantes porque Konami odia a los que graban Castelvania Los persigue por todo YouTube Y bueno, paciencia por mi canal También si pueden Bueno, a lo que venimos Bueno, el Lobo Solar Es un creador de contenido Me gusta llamarnos así Nos da otro level Youtuber No tanto porque, bueno No comprendo muy bien el concepto de Youtuber Y bueno, él O yo lo vengo a conocer Por un gameplay de Castelvania que yo tenía Y en el que él viene y comenta Y valga mi sorpresa cuando fui a ver su canal Pues no, porque ahí se puede dar un click Y nada, al toque vas y revisas Y tenía videos de Castelvania Muy buenos, por cierto En los que él pasa y saca bastante Vamos a ver algunos Y Como siempre el Lobo El Lobo haciendo sus intros Intros groovy Muy bien Vamos a ver un poquito El fantasma se Se extraña, dice ¿Qué estás haciendo? Dice ¿Qué? 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 Adiós Tiene un estilo muy fresco para comentar Eso es lo que me parece bastante interesante Es hacer el gameplay en sí Sin hablar nada No es tan difícil Pero hablarlo Comentarlo Y hacer algún chiste Eso es Es más allá de lo que Lo que se puede hacer Por lo menos a mí me parece muy difícil Los chistes no son No son graciosos Ya para terminarlo Y bueno Él se jugó todo el Castelvania Si se dan cuenta Es el castillo volteado Ahí está Pase por el final No saliste el castillo Luego voy a salir No mentira Ya lo hará seguro Así como él tiene el Castelvania Tiene también el Resident 4 Y bueno Fue uno de los juegos que Yo comienzo a subir Pero él me indicó que Que él también tenía la idea de hacerlo Y justo después Él comienza a subirlo ¿Verdad? Luego no ha subido más Castelvania No sé por qué Más este Resident Perdón Estás esperándome ¿No? Que llegue Y hoy Le voy a agatar a Vitor Es fácil hoy día Si no es que me Me distroza primero Tú lo juegas mejor Porque ya lo has pasado Pero yo no lo he pasado nunca Así que Mucho Estás este Dentro del Del Castillo de los Iluminados Y ya pues Esta parte se vuelve más tediosa ¿No? Y en algún momento llegaré He visto juegos Tan Tan interesantes Como tan Como tan Enigmáticos Se podía decir Ha subido Toda la serie Del Silent Hill También he visto por acá Y eso sí me pareció Bien bacán Porque en tu En tu video de extras Me maté de risa Que está por aquí Este video Le hace una complicación De todos los Los momentos No es una chambaza Yo le había tratado De hacer alguna vez Eso y no he podido Ya la agarré Es mi Hola Hola Tortugas niñas Son las tortugas niñas Gracias Y dice el Sprinter Solar Chango presenta La mejor Ahí tiene un estilo Muy fresco O sea Estoy sincero Esas 71 visitas Que él tiene No le hacen honor A lo que él está subiendo Me parece mucho más Pero ustedes saben Que el tema de YouTube Siempre es un tema De difusión No es tanto Un tema de No es un tema Tanto de De merecer O no merecerlo Pero Más Napoli es gigante Es un tema De difusión De viralización Le llaman Utilizar las raíes Utilizar Por lo que lo conoces Estamos bien Que bueno Es esta la de Agme No la de los Los Vox Bunny Subió Hace poco También está subiendo Ya el El Silent Hill 2 Por cierto No he visto tu último video Lo voy a ver más Terracito Y También le está metiendo Pues bastante De su De su cosecha Acá como pueden ver Yo vi esas caricaturas De chiquillo Y estás en el En el segundo apartamento Y te encontraste Con las niñitas ¿No? La niñita Y con la niña Y con la señora Bueno una vez más Nosotras 45 visitas No te hacen honor A lo que A lo que bueno Ofreces en tu Y bueno Voy a terminar La previña Promito Con lo que es El Shovel Knight ¿No? El Ustedes deben haber sabido O deben conocer El juego Shovel Knight Es un juegazo De plataformas Con una buena Genial Y con una complejidad Muy interesante En la que Nos vemos por ese mundito Que ven ahí Que es un poquito Cuadriculado Pero que Nos da bastantes Opciones de armas Y de cambios De items ¿No? Que nos ayudan A avanzar Esta es la Una extensión Un delicia Creo que es Un logo Que se llama El Freak Knight Que no es El Shovel Knight Pero es uno De los enemigos Que tiene también Su propia aventura También la ha pasado Toda completita Y bueno Se pueden ver El impreir Ah ok Es este La arca perdida Taran Taran Si Lo hace porque Es épico Pero es muy difícil Esa parte Disculpe Disculpe Que me parece Aparte Pero a mi Me gusta Más La banda Sonora De Shovel Knight Es una Pandaza Es bastante 8 bits No se nos da cuenta Pero remixeado Es muy muy buena A van a saber Y se vuelve más complejo Los niveles Ahí te juegan contra Tanto el Vito Como las Pugas Hay que saber A donde saltaría Como Y si se dan cuenta Luego está tratando De agarrar todo Ojo Ojo Con ese Ahí Le meten Le meten El Height Excelente Baja Baja Luego Baja Baja Excelente Y siempre Hay los Los Y bueno Voy a dejarlo ahí Al canal del Lobo Solar Si pueden vayan Ah Me olvido de esto Es un joyón Hall of Night Le está subiendo Un juego Que es bastante A lo inside Bastante A lo limbo Que se llama Hall of Night Que también es Plataformero Y es Bueno En 2D Pero tiene unas Unas Cinemáticas Y unas Unas gráficas Muy 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 bonitas Es bastante Artístico Si se dan cuenta Miren Todo el Tema de sus Movimientos La interfaz El fondo La banda sonora Te mete Bastante En el escenario Caballero escarabajo Así es Luego El caballero escarabajo Miren Hasta el mapa Pues también Las vidas Arriba En carabajitos Es un juegazo O sea Si les gusta La calidad Así gráfica De joyas Esto es Medio indie No lo conozco No lo asocio A ninguna Compañía Grande Si le gusta El tema indie Es muy muy buen juego Y bueno Y el logo Lo comenta De una manera magistral Se van a divertir En un rato También les quiero agradecer Por Excelente Ver estos videos Pueden visitarlo Visitenlo Yo lo recomiendo Bueno luego Estoy cumpliendo Con esto Con el rato contra Por cierto No subí la última parte De rato contra Porque se me crashó El video Pero pierdo Pierdo en el Parte después Del hormiguero Donde está En la vista De planta Y pierdo O sea Tampoco fue mucho Y ya dejé También ahí Porque era contra Porque me estresaba Demasiado Si Ganaste tú Bueno Creo que el que tiene Que proponer El próximo jugador Es tú No yo Así que Lo dejo ahí A tu libre Decisión Loito Quería Este Si me lo permiten Hacer un pequeño bonus Como este canal Que se llama Geman Master Es un canelazo También Y me parece Que tiene Un montón De calidad Tanto En los juegos Que sube Juegos De última gama Y bueno Algunos Algunos retro Ahorita está subiendo Por ejemplo El Nier El Automata El Nier El Automata Que es este jueguito Este Bastante Como le decía Me recuerdas Antes De Dining Mutual So Final Fantasy 13 233 Y Me parece Que también Es de Square No lo vi No vi Inicio Pero hablo Bastante De Mecas Estos son Este Una sorte De androides A los que se les va Dando Misiones Y en las que Poco a poco Van descubriendo Su naturaleza Vienen que verlo Ustedes Es un jodazo A mí me recuerdas Antes del año De todos Como le decía El Lobo Y bueno Este El Lobo Perdón A Geman Y como Geman Lo comenta Muy bien También Madre mía Por eso Te han aparecido Al monígena Es de España Me había olvidado De decirlo Lobo Tú eres de México Ahí Los amigos mexicanos Habían quedado Lo que Vamos a guardarlo Primero Bueno Colián Ha reventado Y resulta Que lo alienígena No me ha aparecido Ahora Normalmente Normalmente Geman Graba en 2.0 Con la cámara Hablando Él Si muestra La cara No como El Lobo Como yo Lo mostramos Por ejemplo Él está subiendo El Luigi's Mansion Creo que la pasó Si la pasó Acá está en el final Por cierto Geman Tiene una Aversión Contra Luigi Por el Mario Kart Que bueno Pueden ir viendo En su canal Es muy gracioso Por ejemplo Él tiene bastante Esto De estas intros Muy bien hechas Ahí por ejemplo Ahí se ve Él Él si se graba De una manera Artística Hecho todo El cuadro Del Game Boy Horror Y tiene un efecto Así como que De paranormal Que le da El ambiente Al juego Porque juega Es de terror En teoría Y no Lo juega Lo juega muy bien Pues no El mismo Grabando sus expresiones Y me parece Bastante entretenido Ver sus videos Lo quitamos del medio Porque nos faltan Solo 7 Ha subido El Resident Evil 7 Y de por si Es un juegazo Y ¿Dónde estás? Nio General Express Otra cosa Muy muy interesante Y creo que con lo que Ya me voy despidiendo Son los unboxings Tiene unos unboxings Que son pues Este es el Last Guardian También subido El Last Guardian Vamos a ver por acá Todas sus listas Tiene por ejemplo Acá está la lista De representantes El Resident Evil 7 Y la pasó también No, no la pasaste No, no la pasaste Este, ¿verdad? 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 ¿Por qué la pasaste? Yo lo he visto Lo dejé aquí En medio Este video Disculpe un poquito Mi Bandancha Está sufriendo Yo estoy grabando Esto domingo Bueno, digo A él se graba Pues jugándolo Vete de aquí Anuncio El Resident Evil 7 Fue un juegazo Porque Que no 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 Creo que es lo más interesante De ver los juegos de miedo ¿No? Ahí es los youtubers O los creadores de contenido A veces asustándose Abre la puerta No tengas miedo Abre la Sí, pues canal de aquellos Sí Puedan Váyanse Suscríbanse Vean sus videos Les van a gustar Y bastante Bastante Variedad Y bastante Novedad Que es lo más interesante Y bueno Nada más Sí Voy a volver a mi Canal Hasta aquí Y bueno Voy a decirles Que se pasen también Por el medio Obviamente Estoy subiendo ahí videos A veces Lo subo Menos días Me gustaría subir un diario Pero a las ocasiones En las que Están pasando Algunos problemas Aquí en Perú Tenemos algunos problemas Por algunos Desastres naturales Que seguro Han visto en las noticias Y bueno Nada que no Que no podemos Avanzar con Con orden Con Con constancia No estamos trabajando Para Para eso ¿Sí? Por mi parte ha sido todo Si les ha gustado El video Que seguís en contra La promo Y bueno Todo lo que Lo que dice Por aquí Like Suscríbanse Y todo ¿Sí? Por mi parte ha sido Todo Sin duda Estoy aquí Les agradezco Un montón Cuídense mucho Adiós Adiós Lobo Adiós He-Man Adiós 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 Adiós